Hola hola yo soy Beto Scamacho y les doy la bienvenida a mi canal, en esta ocasión estaremos realizando a la chilindrina, pero antes de iniciar con nuestro vídeo les invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, también te invito a visitar mi página en facebook y en instagram que ahí subo todas mis figuras, entonces sin más que agregar comencemos. Para realizar a la chilindrina vamos a necesitar de 234 piezas verdes, 263 piezas negras, 85 piezas cremas, 80 piezas rojas y 12 piezas en color amarillas. Para comenzar iniciaremos a realizar el cuerpo de nuestra figura, para eso realizaremos una base con 22 piezas por cada nivel, vamos a comenzar tomando dos piezas verdes de forma invertida, en medio tomando una punta de cada una insertamos una pieza verde de forma normal, nuevamente colocamos otra pieza verde de forma invertida y volvemos a insertar otra pieza verde de forma normal, de esta manera continuaremos insertando todas las piezas hasta formar nuestra base de 22. para unir nuestra base juntamos ambos extremos e insertamos una pieza verde de forma normal, de esta manera tendremos ya dos niveles, un nivel de piezas invertidas y un nivel de piezas normales, cada una con 22 piezas por cada nivel. Continuando con el cuerpo de nuestra figura insertamos 8 niveles más de piezas en color verdes, una vez que hemos insertado estos 8 niveles nos posicionamos en cualquier parte de nuestra base y comenzamos insertando 7 piezas en color verde, encima de esas 7 piezas insertamos 6 piezas del mismo color, después rellenamos estos dos niveles con piezas en color rojas, para continuar con el siguiente nivel dejamos libre una punta verde y después insertamos dos piezas amarillas, una pieza verde y dos piezas amarillas y rellenamos el resto de nivel con piezas en color rojas, encima de ellas tomando una punta amarilla y una roja insertamos 5 piezas en color amarillas, después rellenamos nuevamente el nivel con piezas en color rojas, y es así como finalmente luce el cuerpo de nuestra figura, después vamos a realizar la cabeza de nuestra figura, para eso vamos a realizar ahora una base con 24 piezas en cada nivel, vamos a comenzar tomando dos piezas negras de forma invertida, en medio entre ambas piezas tomando una punta de cada una insertamos una pieza crema de forma normal, nuevamente colocamos otra pieza negra de forma invertida insertamos una pieza crema de forma normal, de esta manera insertaremos cuatro piezas más en color crema y el resto en color negras, para tener un total de 24 piezas en el nivel, para unir nuestra base vamos a juntar ambos extremos e insertamos una pieza negra de forma normal, de esta manera tendremos ya dos niveles, un nivel de piezas invertidas y un nivel de piezas normales, cada una con 24 piezas por cada nivel, continuando con el siguiente nivel nos vamos a posicionar en las piezas en color cremas, y tomando una punta negra y una crema insertamos 7 piezas en color cremas, después en cada extremo insertamos dos piezas en color negras, encima de ellas comenzamos insertando una pieza en color negra, después 8 piezas en color cremas, y una pieza en color negra, en el siguiente nivel insertaremos nueve piezas en color cremas, una vez que tenemos esto rellenamos los niveles con piezas en color negras, ya que terminamos de rellenar, nos volvemos a posicionar en las piezas en color crema, después insertamos 8 piezas del mismo color, y rellenamos el nivel con piezas en color negras, siguiendo con la cabeza ahora vamos a repetir los dos últimos niveles dos veces más, una vez que hemos terminado de insertar estos niveles, ahora nos volvemos a posicionar en las piezas en color crema, y encima de ellas insertaremos 7 del mismo color, después rellenamos el nivel con piezas en color negras, para finalizar con la cabeza ahora vamos a insertar dos niveles más con piezas en color negras, y es así como ya queda terminada, ahora vamos a comenzar a realizar las colitas que llevan a los extremos, para eso vamos a comenzar tomando una pieza en color negra, en su pata derecha insertaremos el bolsillo izquierdo de la pieza, y en la punta izquierda el bolsillo derecho de la siguiente pieza, en el siguiente nivel en el extremo izquierdo en esa punta insertaremos el bolsillo derecho de la pieza, después insertamos una pieza en color negra, después en la punta derecha insertaremos el bolsillo izquierdo de la pieza siguiente, encima de ellas insertaremos dos piezas negras, y después insertamos tres piezas en color negras, continuando con el siguiente nivel en el bolsillo izquierdo insertaremos dos puntas, y en el derecho vamos a insertar una, con la siguiente pieza en el bolsillo derecho insertaremos dos puntas, y en el bolsillo izquierdo insertamos una, en medio de estas dos piezas insertamos una de color negra, y en la siguiente pieza vamos a insertar dos puntas en cada bolsillo, para finalizar insertamos una pieza amarilla de forma invertida, después repetimos el proceso una vez más para obtener la otra, para comenzar con los brazos vamos a tomar dos piezas cremas de forma normal, encima de ellas vamos a insertar una del mismo color, después insertamos dos piezas en color roja, encima de ellas insertamos una pieza del mismo color, en el siguiente nivel insertamos dos piezas rojas, después insertamos una, nuevamente dos, ya para finalizar con nuestra figura lo que nos quedaría sería pegar todas las partes, el cuerpo la parte de enfrente es donde se encuentran las piezas en color amarillas, y en la parte de la cabeza donde se encuentran las piezas en color crema, los brazos van pegadas a la altura que tú elijas, para las colitas vamos a contar dos piezas negras y justamente en esa parte vamos a pegarlas, una en cada extremo, después nos quedaría realizar los lentes, entonces yo utilicé cartón y pegar los ojos, espero que les haya gustado el tutorial de hoy, no olviden comentar si les gustaría más personajes sobre esta serie, yo soy Beto Scamacho y nos estamos viendo en la próxima.